He referido a, antes de una palabra que tenía pensada para la presentación de un proyecto, he referido a las palabras que recién mencionó la concejal Otero, referido a la eliminación de las PASO. Tuve posibilidad de leer el proyecto de ley que presenta nuestra provincia el diputado Liseche. Llaman mucho la atención los argumentos del proyecto de ordenanza, del proyecto de ley. La verdad que los invito, si no han tenido posibilidad de leerlos, a que busquen ese proyecto. Está en el sitio web de la Cámara de Diputados de la provincia. Realmente son preocupantes. Preocupantes, por un lado, presentar un proyecto de eliminación de las PASO, una ley sin duda que ha permitido un avance democrático para nuestra provincia y para el país en general. La verdad que llama mucho la atención los considerandos o las fundamentaciones del proyecto del diputado Liseche. Pero llama también mucho la atención algunos argumentos que también los he escuchado por parte del vicegobernador, donde dentro de los argumentos mencionan el costo, el costo de las elecciones. Sin duda que llama mucho la atención y preocupa mucho en el sistema democrático que la economía o el costo de una elección puede ir en contra de un proceso democrático como las PASO. O sea que si estaríamos en una situación económica mucho más compleja de que está la provincia de Chubut, ¿también se eliminarían las elecciones? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Así que sin duda que manifiesto también mi alta preocupación ante este proyecto y esperemos que los diputados de la provincia de Chubut legislen para avanzar en democracia y no retroceder. Por otro lado, Presidente, quiero presentar también en varios un proyecto que también tiene que ver con la democracia, con la transparencia, con la comunicación de los actos de gobierno. La Municipalidad de Esquel ha avanzado bastante y es valioso y lo celebro en el acceso a la información pública. El sitio web de la Municipalidad de Esquel cuenta con una ubicación de gobierno abierto donde uno puede ahí acceder a información de los actos de gobierno referidos a sueldos, a licitaciones, a ejecución presupuestaria y muchos ítems más. Sin embargo, eso ha sido un acto de gobierno valioso, pero no está reglamentado ni obligado por ni una ordenanza. Así que yo hoy voy a presentar en varios, para tratamiento, por supuesto, del cuerpo, un proyecto de ordenanza, cuyo tema es el acceso a la información pública y lo que establece este proyecto de ordenanza es justamente la obligatoriedad de la publicación mensual, tanto en este sitio de web del gobierno abierto como en el Valentín Oficial de varios de los ítems que hoy están ubicados en este sitio web, pero además agregando algunos que no están, como por ejemplo los contratos de locación de servicios y los contratos de locación de obras. Hemos escuchado hace un tiempo atrás por parte del Gremium SOM importantes contrataciones por parte del Ejecutivo Municipal, sin embargo esos contratos no están ubicados en este sitio web. Así que es un proyecto de ordenanza de que lo que pretende es para este gobierno y para los gobiernos que siguen avanzar en lo que es el gobierno abierto y en el acceso a la información pública de todos los vecinos de la ciudad de Esquiel.